Bueno, en realidad se está avanzando en la formalización de un convenio que justamente va a ser el marco que va a ser realidad esa posibilidad de concretar el proceso de diagnóstico de COVID-19, concretamente el procesamiento de los hisopados que actualmente se remiten al laboratorio central de la Ciudad de Córdoba. Bueno, se ha avanzado en los acuerdos, en las últimas definiciones y, bueno, estaría próximamente la posibilidad de firmar el mencionado convenio. El proceso en sí se realizaría de manera conjunta con profesionales del Hospital Regional Río Cuarto, de manera conjunta con docentes, investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Los recursos técnicos y humanos que va a aportar la universidad, cuáles son? La universidad puso desde un primer momento siempre a disposición todo el recurso técnico, los recursos humanos en cuanto a la formación que tienen. Y, en realidad, el equipamiento, por un lado tenemos un equipamiento más específico, que es los equipos de RT-PCR. En realidad, la universidad dispone de tres equipos de RT-PCR. Y, bueno, de esos tres, cuando se realizó la supervisión técnica por parte de especialistas de la ciudad de Córdoba que vinieron, bueno, uno de ellos reunía todos los requisitos técnicos para poder ser utilizado para la etapa de amplificación del material genético, que justamente es la etapa 2, que le llamamos nosotros, que es la que se realizaría acá en la universidad, en una de las dependencias de esta facultad, concretamente en el Departamento de Microbiología e Inmunología de la facultad. También se va a poner a disposición, para poder comenzar el proceso lo más rápido que se pueda, equipamiento menor, una microcentrífuga, micropipetas, que en realidad se van a disponer en calidad de préstamo para que puedan ser trasladadas al hospital. Y toda la primera etapa, que correspondería a la toma de muestra, a la inactivación y a la extracción de ese material genético que después vendría a la universidad, se realice en dependencias del laboratorio del Hospital Regional Río Cuarto. Es importante destacar que no se va a ingresar ni a manipular material infecto contagioso en la universidad. En realidad, más allá de que siempre se trabaja en cualquier procedimiento, se trabaja bajo condiciones y normas de bioseguridad, que justamente dejan a resguardo la seguridad del trabajador, es importante destacar que las muestras que llegarían a la universidad para su procesamiento acá, en el ámbito de nuestras dependencias, es un material que ya fue sometido a un tratamiento previo, que es el que se va a realizar en las instalaciones del Hospital Río Cuarto, frente a lo cual no genera ningún tipo de riesgo de proceso infeccioso en el ámbito de nuestras instalaciones. O sea, es un material que no es infecto contagioso. ¿El personal con el que se va a contar para realizar esta tarea es voluntario? Sí, en realidad, de parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto, sí, contamos con la predisposición de docentes, investigadores, que voluntariamente se sumarían al proceso. ¿El personal va a recibir una capacitación específica? Todo el personal que esté afectado al proceso de diagnóstico, sea la etapa que se va a realizar en el hospital, o sea la etapa que se va a realizar en la universidad, va a recibir capacitación por parte de profesionales del Laboratorio Central de la provincia. ¿Cuál va a ser la capacidad de diagnóstico que se va a tener en el momento? ¿Cuántas muestras se pueden procesar al mismo tiempo? Bueno, justamente en el proceso de amplificación, que es el que se llevaría a cabo en la universidad, el equipo tiene la capacidad de procesar 96 muestras simultáneas. De allí que, bueno, inicialmente lo que se prevé es una capacidad diaria de procesamiento de ese número de muestras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!